Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por haber venido un día como hoy a escuchar una charla, unas opiniones o unas ideas de lo que hay, de lo que pensamos del mundo, no solo de Egipto, porque Egipto por supuesto tiene muchos misterios que vamos a ver, pero hay muchos en el mundo, gracias a Dios, a La, a Buda o a quien ustedes quieran saber. Gracias a ellos todavía sigue viendo cosas que no nos puede explicar la ciencia. Si queremos hablar de Egipto vamos a empezar por el principio, por el principio, que no tiene que ver, pero tiene que ver todo. Empezamos por los sumerios, empezamos por los que decían, los anunnakis, aquellos que venían de las estrellas igual, esta era la primera idea que había de los hombres alados que venían a vernos, a visitarnos y a enseñarnos. Ahí tienen una especie de ADN, ahora ven un ADN humano y es muy parecido a lo que parece en el petroglifo este, como muchas cosas de lo que ocurrieron, le ves con reloj, ves gente extraña que no se le pueden dar explicaciones. O le puedes dar la explicación que quieras, que esa es otra de las cosas, le das explicaciones muchas veces que no tienen nada que ver con la realidad y otras, pues la ciencia no nos puede decir que es lo que hay. La ciencia cuando no tiene ninguna explicación lógica para darnos, siempre nos dice lo mismo. ¿Esto es así? Porque sí. ¿Por qué? Porque reescribir la historia es muy difícil y prácticamente sería imposible y eso no le interesa a nadie, ni a los buenos ni a los malos. Estos dioses alados con cabezas de animales, ¿dónde los vamos a ver después, al poco tiempo? Los vamos a ver en Egipto. Aquí empezó la primera gran civilización, la primera ciudad, Ur. Todo empezó aquí. ¿Por qué? Estaba entre dos ríos también, el Eufrates, el Tigris. Ahí hubo de todo, ocurrió algo que cambió el mundo en esos tiempos, ¿no? Pero ¿por qué cambió el mundo? ¿Y por qué luego nos vamos a Egipto, nos vamos unos dos mil años después y empieza otro mundo nuevo, también al lado de un gran río? ¿Qué es lo que buscaban? Eso lo decimos no desde la parte conspiranoica, por supuesto, porque yo no les voy a hablar de partes conspiranoicas. Yo les hablo de lo que pienso y de lo que he visto, ¿no? Nunca va a ser la parte conspiranoica, pero muchas veces es cuando te hablan de la creación de la Tierra, o la creación del Big Bang, en la creación del mundo. Dice, ¿no? El Big Bang, pues se creó el mundo, una gran explosión, vinieron un montón de partículas, se juntaban, en cada partícula había una gota de agua y eso era lo que creó los océanos. Pues oiga, dígame usted, mejor que Dios creó el mundo en siete días que me lo creo mejor. Para mí es mucho más creíble que toda esa historia, ¿no? O más fácil. Aquí ve el Dios alado, ya ves, o sea, el animal, que sería lo que vamos a ver luego, pero son alados, alados son porque venían de arriba. Ahora, pensemos que hace seis mil, siete mil años que empezó esta civilización, aquí no había imaginación. Aquí estamos dibujando, creando, recreando lo que vemos. No estamos pensando en la imaginación, como en las pinturas rupestres. Vamos a ver también más adelante pinturas rupestres en lo que se recrea lo que estaban viendo. No están recreando ideas o están pensando en cosas que existirían, no. Están contando lo que veían. Aquí, pues otra de las cuestiones de la cultura sumaria, los anunnakis, los que te dicen no, es imposible, esto no pudo existir, pues ahí lo tienes y pudo existir. Los seres alados que estaban aquí, que estaban, decían que venían a por el oro, que era el mejor conductor que había en el mundo, por eso estaban bajando aquí, ¿no? Por eso bajaban hace seis mil años y crearon una cultura donde existió la escritura, existieron las leyes, bueno, venimos de la edad y piedra y pasamos a esto, a una escritura, a las leyes, a la medicina, y pues como este avance, ¿cómo lo puede tener una civilización? Una civilización no avanza de golpe como avanza en estas. Y sobre todo, cuando hay un gran avance de estos, luego ves las involuciones, dices, ¿por qué han involucionado? Eso es lo que más está claro a las cosas, ¿no? Si involucionan es porque el que te dijo cómo funcionaba esto, se fue. Y te dijo, pues mira, ahí te quedas y apañate como puedas. Y tardan unos 100, 200 años en empezar a involucionar las civilizaciones. Ha pasado durante toda la historia. Toda la historia ha sido así. Civilización, evolución e involución. Pero no es que estamos hablando de que fue una civilización, estamos hablando de que había muchas civilizaciones. Que lo primero que tenemos que entender es que no somos los únicos. La Tierra tiene cinco mil millones de años y nosotros somos los primeros que hemos estado aquí. Es demasiado egoísta por nuestra parte. Si todos han sido tontos hasta que llegamos nosotros, nos bajamos de un árbol, nos pusimos de pie y creamos el Sapiens y luego el Sapiens-Sapiens. Pues no, hay cosas que no son creíbles, que tienen mucho más credibilidad. Otra historia que contemos o que imaginemos, pues por supuesto. Pero claro, eso ya es conspiranoico si pensamos esas cosas, ¿no? Ese eslabón perdido que hubo en el Rift de de repente el hombre, sí, que ande, que se ponga dos patas, pues bueno, pues vale, totalmente creíble humanamente. Pero si una especie evoluciona, evoluciona la especie, no evoluciona una parte y sigue habiendo monos, que es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, solamente una parte se queda como estaba y la otra sí, somos los listos y somos los Sapiens y empezamos a fabricar, a hacer y somos maravillosos. Pues hay cosas que ahí ya no nos encajan, ¿no? Pero bueno, eso es dentro de nuestro pensamiento. Esto es lo que encuentras, claro, cuando quieres ver estas cosas, pues hay que ir al Museo Británico. No tenemos que ir a Egipto, no tenemos que ir a ningún lado, tenemos que ir al Museo Británico. Unos sinvergüenzas, unos piratas, por supuesto, que es lo que han sido toda su vida, como los franceses, como todos. Pero gracias a ello se hemos conservado muchas cosas. Gracias a ello podemos ver lo que seguimos viendo, la Piedra Rosetta, que es triste ir al Museo del Cairo y ver ahí una fotocopia mal hecha, es decir, era quieto, la Piedra Rosetta que está allí. Vale, pues está aquí, pero al fin y al cabo, eso fue lo que Champollion pudo decir a través de esto, interpretamos los jeroglíficos, que tampoco ha servido, que volvemos a lo mismo y decir, bueno, ya tenemos la interpretación, ya leemos todo lo que ponen las tumbas, todo lo que ponen todas partes. Pues no, porque luego eso tiene su interpretación, cada uno lee como la historia, cada uno la cuenta según le va. Y así es como se ha hecho la interpretación de los jeroglíficos, ¿no? Que los teníamos, bueno, aquí está en griego, en jeroglífico y en egipcio escrito. Pero al fin y al cabo, vale, y ahora usted me cuenta lo que quiera, como siempre. Eso es así, no podemos confiar en nadie y contra antes lo sepamos mejor, que no se puede confiar en nadie que nos cuente la historia. Esto es el Museo Británico, el Museo Británico sigue teniendo sus piedras de mármol, de mármol rojo, que esto es intallable. Hoy en día sería imposible hacerlo con nuestra maquinaria, con todas las maravillas y todos los conocimientos que tenemos, pues no se puede hacer, pero esto es mármol rojo. Esto también está en el Museo Británico, la calavera de cristal, el mayor engaño del mundo, de la ciencia. Tenemos la peli de Indiana Jones con sus calaveras de cristal, el conocimiento. Esto lo tienen apartado, en el Museo Británico apartado, en una esquina desenchufado y metido en una vitrina. Y hay cola para verlo. O sea, que ¿dónde está el misterio? ¿Qué cree la gente? La gente quiere creer, necesita creer la gente. Y esto es lo más visitado del Museo Británico. En una esquina apagado, lleno de polvo, eso es la realidad. Eso es lo que quiere el hombre. El hombre quiere creer, quiere ver, pero quiere ver por sí mismo, no quiere ver por lo que le cuenten. Claro, esto no lo encuentras en el Museo del Cairo. Esto no porque está todo aquí. Pues se lo han ido llevando poco a poco, sus camiones y sus barcos a barcos. Han ido llevando todo lo que han podido. Pero es la realidad de lo que era una momia, de lo que era ese viaje a la vida eterna. Eso es el libro de los muertos, ese manual, ese manual para pasar a una eternidad. ¿Por qué de repente llega una cultura cuando salen de las cavernas y empieza a pensar en la eternidad, en otra vida, en viajar a otro mundo? ¿Por qué empiezan a hacerlo? Pues algo había aparte de todo esto, algo aparte de todo lo que el hombre conocía hasta entonces, el basalto. Una dureza que solamente se puede tallar con diamante. Diamantes no había en Egipto. ¿Cómo se tallaba esto y se conseguía esa perfección? Hoy sería imposible hacerlo. Hoy sería imposible. Y hablamos de nivel de dureza uno o dos que tiene el basalto. Solamente estaría por encima del diamante. ¿Quién hacía eso? ¿Cómo se les ocurría? Dicen, ¿no lo puede hacer usted en un trozo de yeso o algo? No, lo hacían aquí, en lo más difícil. Y luego te cuentan, ¿no? Es que era todo con cinceles de cobre, porque era la edad del cobre, conocían el cobre y todos los días eran cientos de cinceles lo que estaban utilizando para poder hacerlo. ¿Cientos de cinceles? Bueno, no me diga usted, no me cuente usted que quedas con un cincel en una piedra de 200 toneladas y te has cargado el cincel. Tráeme otro. Miles de cinceles diarios había falta en cobre y nunca se conseguiría la perfección que consiguieron. Pero para verlo hay que ir a Egipto. La verdad es que hay que ir a Egipto. No para verlo, porque verlo lo podemos ver en el Louvre, en el Museo Británico, lo podemos ver en muchos sitios, menos aquí. Pero aquí, sobre todo, lo que podemos es entenderlo. Entender por qué se adoraba al sol, se adoraba a lo que venía de arriba. ¿Cómo estos templos? Estos templos que puedes ver y dices, bueno, ¿cómo los han construido? ¿Cómo fueron capaces de hacerlo? ¿Dónde estaba la trampa? ¿Y por qué hacían estas cosas tan perfectas? ¿Cómo lo hacían? Mano a mano, subiéndolo con una cuerda, no conocían la rueda, rodando las piedras con un trozo de madera. ¿Cómo lo hacían? Vale, pero luego lo que hacían dentro, los petroglifos, lo que hacían dentro, por ejemplo, esto sí que es increíble. La bombilla de Dendrá. Aquí está la explicación de siempre. Pues es un loto, ¿qué tal? Que adoraban a la flor de loto. Una bombilla con un filamento dentro, con una resistencia y todo sujetándolo y con una carga de batería, que se sabe que ya conocían la batería. Desde los sumerios conocían lo que era la carga eléctrica. Y de repente llegan estos y ponen una bombilla y te dicen que es una flor de loto. Te pueden explicar lo que quieran, pero el que no vea que aquí son unas bombillas con un cable, pues vale. Todo depende de lo que queramos interpretar o cómo lo queramos ver. Pero desde luego es muy diferente. Hay un señor debajo que está agradeciendo, el otro que sujeta la bombilla. Pues bueno, yo menos una flor de loto puedo ver lo que sea. Cada uno que lo interprete, porque esto es así. Pero la realidad es que ¿cómo consiguieron hacer esas pinturas en las tumbas? Que no hay nada. Bueno, pinturas que están a lo mejor 200 metros bajo tierra, ya en el Valle de los Reyes o en las pirámides, ya ni te puedo decir. ¿Cómo pudieron hacer eso sin luz? En el techo no tienes restos de hogueras, no tienes restos de humo, no tienes restos de nada. Entonces, ¿cómo lo podían ver? Dicen, no, hombre, no, esto era con espejos. Ponían un espejo, lo iban moviendo de una esquina a otra y ahí iban consiguiendo la luz donde la querían. Vale, o sea que tenían otros mil tíos fuera moviendo espejos todo el día, porque el sol se mueve. Tenían otros mil tíos moviendo espejos para que baje, para que sube y el tío con el pincel allí diciendo vamos, hombre, manolo, muévelo. Pues no, así no íbamos a ningún lado y es pues lo mismo que les digo de la creación del mundo. También es increíble. Tenía que haber algo, una iluminación o tenía que haber algo que fuese capaz de crear, de crear esto. Pues la bombilla de Dendra, seguimos viéndola y seguimos cada vez que la vemos, o cada vez que estaba ahí abajo, hay que entrar por un túnel arrastrándote para poder entrar a la bombilla, entras allí y dices, es un cuarto muy pequeñito, como una capilla, donde han dibujado esto, que no querían tampoco que lo viera todo el mundo lo que había, ¿no? Pues como siempre, ¿no? Es el conocimiento. Si hay conocimiento, pues ya nos perdemos. Nos perdemos si todos conocemos lo mismo, pues estamos fastidiados. Esa es la realidad. En el conocimiento está el poder y eso lo siguen sabiendo hoy, igual que hace cinco mil años. Que si sabemos todos lo mismo, estamos fastidiados. En jeroglíficos de tumbas siguen apareciendo las bombillas. Ahí te dicen lo mismo, que son flores creciendo y la gente que lo está cuidando. Cuando tienes al guía que te cuenta las cosas, te cuenta la historia, según le han dicho a él, que debe de contarla. O que deben de decir que pasaron las cosas, porque lo demás todo es que parece que somos iluminados o que estamos todos tarados, menos el que cuenta la historia, la historia oficial. La historia oficial, que volvemos a lo mismo, es totalmente increíble. Estos enabidos, enabidos, el helicóptero Apache, el famoso helicóptero Apache, que se le han dado todas las explicaciones del mundo al helicóptero. No, hombre, no, eso es una letra, pero cambiada. Vale, pues también si mi abuela tuviese ruedas, no sería mi abuela, sería una bicicleta. Pues es lo mismo, lo que nos quieran contar, lo que nos quieren contar. Pero bueno, aparte del Apache de arriba, tenemos también unas naves abajo, que son naves que al fin y al cabo, como pasó en Colombia, con los famosos aviones, que dice, bueno, era un avión que estaba, la cultura Quimbaya, eran unos aviones que los veías dibujados. Eso es una porquería, es un dibujo, pues como esto. Eso se hizo en Polispán, lo dispararon con una goma y volaba. Ostras, pues tan tontos no eran, ¿no? O tanto no es la locura. Pues esto es lo mismo, una letra, pero que está mal escrita. Vale, pues ahora resulta que grabas en una piedra y lo escriben mal. Como escribes vaca con B en una piedra, pues es lo mismo. Vale, ¿qué quieren que nos lo creamos? Nos lo podemos creer también, porque también creemos en la historia. Poco, pero sí. Esta película la habrán visto. Es un desmadre y un descojone y un contradiós de todo lo que puede ser la historia, los mamús, construyendo pirámides, todas estas cosas. Pues vale, pues sí, es verdad, pero hay que ver el fondo. Esta peli hay que verla y ver un poco el fondo, porque Hollywood siempre te da esa pincelada, ¿no? Te deja colgando esas cosas que dice, te voy a enseñar, pero no te voy a enseñar. Y solo le enseño al que quiera ver. Aquí, fíjense en la construcción donde, si la han visto, la película, 10.000 antes de Cristo, pues verán que aquí había unos señores que tenían un barco que se elevaba y que venían del espacio y se marchaban y todas esas cosas. Esos barcos que casualmente aparecieron por ahí por todo Egipto, en las pirámides y estaban los barcos ahí enterrados junto a ellos. Pues todas esas cosas, pero, fíjense, la construcción del templo de la peli y la construcción en Saqqara, de un templo en Saqqara. Pues bueno, díganme si lo han copiado, si no lo han copiado, menos al señor del burro, que por supuesto ese está para copiarle también, pero bueno, ahí está. Nos están enseñando, eso como en abierto está el amanecer, que sale Salma Hayek con la pitón blanca en la cabeza, pues como hacía Marilabó en sus ceremonias de vudú, te lo dejan caer. Ahora que vea el que quiera ver, que eso es la realidad. Una película que merece la pena, tiene sus despropósitos, pero hechos aposta, despropósitos históricos para que la gente dude y diga vale, han puesto esto para que no me lo crea. Han puesto esto para que no lo crea y lo vea y sepa que esto no puede ser, pues vale. Así es como nos engañan. El Museo del Cairo. El Museo del Cairo, este es, bueno, lo conocemos todos sobre todo de La Momia, las veces que ha salido, porque La Momia, otra película no habremos visto, pero esas mil veces y las que nos quedan, porque esas no se tiran. Y esta es la entrada al museo, que bueno, en la primavera árabe se llevaron más de 8000 piezas. ¿Cómo puede entrar a un museo y robar? Es que tú ves ese museo y ves esas vitrinas de madera con un candado de los de medio euro y no, es que lo importante no es el candado, es que llevan un precinto, el precinto que nos ponen en la luz y que todo el mundo se saltaba y ponía luego otra vez, ese es el precinto que tienen allí. Pues cómo no se va a dar 8000 piezas, de las cuales han aparecido 500. Lo demás, pues está en el mercado negro, está afuera, está en el mundo y vendido, porque todo tiene un precio, todo tiene un precio y en estos casos más. Esta era la cubierta de la pirámide negra, que es de un meteorito, está hecha como un meteorito, no se puede, ahora mismo ni con láser se podría grabar sobre la dureza de esa piedra. ¿Quién hizo esos grabados tan perfectos? Pero claro, ves esto y dices, bueno, la parte de arriba de una pirámide, pero luego ves unas dagas que aparecieron en la tumba de Tutankamón y estaban hechas también de meteorito. ¿Cómo sabían estos trabajar el meteorito? ¿Cómo lo cortaban? ¿Cómo eran capaces de hacer una daga? Pues son cosas inexplicables, pues por supuesto, por supuesto como tantas que hubo allí y que habrá, porque todavía no ha salido nada. Aquí tenemos la trampa de Jaguas y tenemos la trampa del ministro de Arqueología, que aquí cada vez que están las cosas fastidiadas en Egipto, el turismo que se cae, un día sí, tres no, un día está a tope y al día siguiente se caen, y es de lo que viven, porque no hay más ingresos, no hay más ingresos en Egipto que esto. Y van sacando un pequeño descubrimiento, nos van sacando algo más, algo más que ya tienen más que descubierto, pero bueno, te lo empiezan a enseñar, la mitad son mentira, por supuesto, ¿no? Hemos encontrado una cámara nueva en la Gran Pirámide, mentira, es un hueco, un agujero que hemos encontrado y ya está, pues hoy les cuento y vamos a entrar con National Geographic, que paga un cerro millones para entrar y ¿qué sacan? Nada, no se va a encontrar nada. Eso sí, lo que sí es cierto, que en Egipto no hay fuera más de un 30% de lo que hay bajo tierra, eso es lo que nos falta por ver. Y todavía nos falta por ver, pero no porque no haya medios, porque ahora mismo con Georadar, con todo lo que hay, se puede encontrar absolutamente todo, pero no nos interesa, ¿por qué? Porque todo el mundo es un negocio. Las estatuas de Basaldo, ya, qué perfección, ni con una radial sería imposible hacer esto o cortar las cosas en esta perfección, estos brillos que hoy serían imposibles. Hoy, ya no te digo el hacer esto, sino te digo el mover muchas cosas, mira que el llegar a conseguir eso, con un cincel de cobre, un señor con un vaso que no había martillos, entonces era una piedra, una piedra redonda que la agarrabas así con la mano, una piedra redonda que agarrabas y le ibas dando al cincel, no existía el martillo, tampoco conocían el martillo, y se hacía eso, joder, pues dígame usted, para que te haga una reforma en casa, porque tenía que ser, vamos, mejor que un romano, tenía que ser eso, pues mira, a ver cómo son capaces de hacerlo, cómo fueron capaces entonces de hacerlo. Y nos vamos a un mundo, a un mundo de los reptilianos, ¿no? A ese mundo que todos nos reímos y que nos parece, que muchas veces con toda la razón, con toda la razón, la mayoría de las veces, porque el reptiliano, cuando hablas con alguien de reptilianos, es como los terraplanistas, ¿no? Siempre tiene una salida para darte una explicación, y es verdad, una salida que te hace hasta dudar, ¿no? Y dices, joder, pues sí, es verdad, si también lo que me está diciendo no está tan loco lo que es, ¿no? Pero es que los reptilianos los tenemos en las pirámides, les tenemos con las serpientes, les tenemos cargando las cabezas de los enemigos como una serpiente y llevándola entre los hombres. Aparece, pero no en una, en muchas tumbas, en muchas formas y en muchos lugares, siempre nos aparece la serpiente, la serpiente con el anc, con la cruz de la vida, que es lo que siempre nos están diciendo, todo pasaba a través de ese arco, a través de la cruz de la vida, nos entraba y nos salía todo, por eso querían llegar ahí, pero la serpiente tenía que estar, ¿no? La adoración por la serpiente, ¿no? Es que era, en Egipto era súper importante, un dios, no, un dios no, siempre ha sido un demonio, siempre ha sido un demonio, ha sido algo que nos venía de otro lado, la serpiente, todo por las culturas que hemos tenido, porque las religiones todas se basan en lo mismo, todas las religiones se basan en lo mismo, en el bien y el mal, y crear un mal es mucho más fácil que crear un bien, el mal, aquí lo tenemos, era lo más sencillo, la arrastrada, la serpiente, el daño, la muerte, era lo más sencillo, pero cuando llegamos y vemos a una serpiente con cuatro patas y con un casco, pues, coño, pues estos señores, vamos a plantearnos, seguimos en las mismas de que grababan o dibujaban o ponían en los jeroglíficos, ponían lo que veían, pues a lo mejor, hasta que un día interpretamos y resulta que cuando nos quieren dar esa interpretación de la piedra roseta y nos leemos los jeroglíficos, nos dicen, no, no, los jeroglíficos de las tumbas son todo hechizos, no ponen nada, son todo hechizos contra la muerte, contra tal, para que no se lleve el alma, para, vale, antes teníamos una historia que nos contaban y que era todo maravilloso, era todo guay y que listos y que buenos eran todos, y de repente, pues ahora es que lo que son, pues son hechizos, entonces, ¿qué hablamos? ¿de magia? ¿hablamos de brujería? Pues por supuesto, porque desde que el mundo es mundo, hay la brujería, existe la brujería, existe la magia y existen los dioses, porque siempre nos hemos basado en los dioses, luego lo que pasa es que hubo una época, que veremos un poco más adelante, que los dioses vivieron con los hombres, que esa es otra de las cosas, y los Netflix, los famosos Netflix, esos cuando se mezclaron, los gigantes, toda esa historia que cuesta creer, pero cuesta casi más creer la historia real, pues seguimos viendo en tumbas y seguimos viendo la serpiente, la gente, los hombres, caminando sobre ella, cuando nos cuentan todo esto que vemos siempre en Egipto, en cualquier jeroglífico, que tienen rota la cabeza, que están machacadas las cabezas, dicen, hombre, no, fueron los coctos, los cristianos puros, cuando llegaron al poder, pues lo que hacían era cortar la cabeza de la gente, quitarle los dibujos, quitarle las formas, quitarles tal, para que no, que fuera como idolatría, no, pues al final ves que unas cosas sí, otras cosas no, y a esto les han echado la culpa y le han quitado la cabeza, muchas veces los que no le interesaban que se viera lo que había en esas cabezas. Aquí tenemos, por ejemplo, pues ahí al faraón, teniendo, saliendo de él, pues las estrellas, que es lo que sale del pene, las estrellas hacia arriba, a la izquierda está bajando una especie de gente, esto es en una tumba, es una especie de personas que van bajando, está con una mujer debajo, que es con la que está recreando, lo que va por el otro lado, que va subiendo, y las estrellas siempre en medio, siempre tenemos las estrellas en medio, es lo que viene de las estrellas, pasan por el faraón una mujer y sube por el otro lado. Esto aparece en muchísimas tumbas, cuando dicen, guay, cuánto jeroglífico, joder, qué difícil dibujar todas estas cosas, está muy repetido, en todas las tumbas, en todos los templos, están muy repetidos los mismos jeroglíficos. Es como si un mensaje dice, bueno, también, muchas veces podemos pensar que una mentira dicha mil veces es una verdad, también, pero a lo mejor dicen, no, para que me crean que esto no era así, que esto no me lo había imaginado, pues esto es lo que te plantean. Pero nos llegamos a las pirámides, esto pues sigue siendo, hoy por hoy, pues no le podemos dar una explicación lógica, ni a Keos, ni a Kefren, ni a Micerinos, y decir, bueno, esto es lo que se consiguió hacer hace cuatro mil quinientos años, luego ya nos fuimos bajando, ya hablamos de la involución, ya hablamos de lo que se nos fue marchando, y el señor que nos enseñó, y de las herramientas, dónde están las herramientas, 200 piedras de ese tamaño, de unas 20, 30, 40, 50 toneladas, todos los días había que colocar 200 piedras. Hoy vemos en el National Geographic, mira cómo se pone una piedra, te suben ahí por una esquina, suben entre 20, tirando de una cuerda, la piedra cae allí malmente, sin encajar ni nada, y dicen, ves, así se colocaba, claro, ahora púlela, colócala, que quede perfecta y que no te quepa una hoja de papel en medio. Pero claro, eso lo hacían de lo que te cuentan para darte una explicación, la explicación de lo inexplicable, porque sigue siendo inexplicable y nunca lo será, dicen, no, es que lo saben y no nos lo quieren decir. Yo creo que no, yo creo que nadie puede dar una explicación de lo que ocurrió y como pudo estar, pues 3.000 años siendo el edificio más alto del mundo, hasta que hicieron la Torre Eiffel, esto era lo más alto del mundo y es el único monumento de la antigüedad, de las maravillas del mundo de la antigüedad, que siguen de pie, y siguen de pie que la parte de arriba era todo caliza, era todo caliza y la parte de arriba dicen que era oro, hasta que la robaron, claro, por supuesto. Todos fueron saqueos, saqueos como seguimos teniendo hoy, solamente que esto era entonces, dicen, no, es que eran saqueadores, eran ladrones, bueno, pues que vengan y lo devuelvan, como nos piden a nosotros, y los devolvemos, ya estamos, si es que eso es tan sencillo como eso. Pero nos vamos a hace 6.000 años, más de 6.000 años, porque hace 4.000, 4.500 empezaron los primeros faraones actuales, el imperio antiguo con Menes empezó el primer faraón, pero antes hablaban de los ensujor, de los intermediarios entre los dioses y los hombres, esos señores de la escafandra, dicen que hace 6.000 años estaban gobernando en Egipto, luego ya dejaron el paso a los hombres, ellos fueron intermediarios, nada más entre dioses y hombres. Y estos señores eran los que hablaban y los de abajo eran los hombres que estaban creando, bueno, esto está en una tumba, en el valle de los reyes, o sea que no es imaginación, ni es un dibujo del niño que ha dicho, me voy a dibujar aquí a unos señores con la cabeza gorda, no, son unos señores que están recibiendo la barca de la vida, los ensujor, ahí tenemos a la barca, les tenemos recibiendo a la barca donde venían los dioses y venían a traer a la tierra lo que tenemos debajo, que es como una ingeniería genética que vamos a ver ahora, esta recreación del hombre, ¿qué pasa? Si admitimos esto, si admitimos que hubo unos intermediarios entre los dioses y los hombres y que crearon un mundo o que crearon quizás ese eslabón perdido, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cómo ellos podían hacer esto? Y ahí abajo tenemos como una creación entre las bóvedas estas, una recreación de hombres o de lo que fuera, estaban creando lo que salía luego a la derecha, pero ¿qué pasa si decimos que esto es la verdad? Pues que se caen los palos del sombrajo de todas las religiones, eso es lo que nos pasaría, ¿por qué no se admite? Claro que hay medios ahora mismo para datarlo y para ver si esto es verdad o no es verdad o ha sido simplemente, pues bueno, pues para mentir y contar historias somos los primeros, pero claro, si esto es verdad, ¿por qué no lo cuentan? Pues precisamente por eso, porque las religiones, que es el mayor negocio del mundo después de las farmacéuticas y de muchas otras cosas, es el mayor negocio, aquí lo ves, es como una especie de crear gemelos de uno dentro de otro, esto está en una tumba del valle de los reyes, aquí nos están contando lo que ocurría o cómo se creó todo esto o cómo pudieron llegar a pensar que ese eslabón había que cambiarlo y ese eslabón se cambió, desde luego, lo que hay que pensar claramente es que ese eslabón se cambió y a partir de ahí el mundo fue de otra manera porque aquí todavía en la vieja Europa estamos prácticamente saliendo de las cuevas, saliendo del neolítico y aquí se creaba esa gran civilización que se había creado otra anterior ya en Sumeria, en Persia, se había creado otra y luego vino esto y nosotros seguíamos aquí, seguíamos cazando osos y vestiéndonos con pieles y en un mundo que dicen, bueno, aquí construían pirámides, pero bueno, construían pirámides cuando nosotros éramos incapaces de levantar una cabaña malamente, ¿cómo la podían hacer? Pues eso es lo que no tiene explicación porque no hay herramienta, no hay medición, no hay nada para esa perfección hoy, hoy, no hablamos entonces, hoy no se podría hacer, hoy no se podría llegar a construir lo que ellos construyeron ni a conocer, cuando te habla de esto te dice, no, es que están las pirámides con la constelación de Orión perfectamente alineadas, hoy, mentira, hoy es mentira porque hoy no tienen nada que ver, están desencajadas, ¿por qué? porque no hemos cambiado nosotros, ha cambiado Orión, pero hace 12.000 años sí encajan perfectamente de las tres, entonces, ¿qué pasa? si esto tiene 4.500, ¿cómo me dice usted que 12.000? ¿nos estamos equivocando? a lo mejor son mucho más antiguas de lo que pensamos, hombre, a lo mejor no, seguro, que esta civilización y otras muchas hubo antes de nosotros y está, por supuesto, porque fue la más avanzada de todas o la descendiente de una de las civilizaciones más avanzadas de las que hemos tenido, pues es el camino de Karnak a Luxor y entramos en una cosa muy interesante, Senmet, Senmet, está en Karnak, la capilla de Senmet, no te la enseñan, es la diosa del caos, Senmet es la diosa del caos y de la curación, pero es muy especial, es muy especial, ahí la ven, pues es una diosa, mujer, con cabeza de león, bien, ahí la tienen, es la misma foto que van a ver ahora, es esta que están viendo, solamente la forma en la que ella se muestra, esta es la misma foto, la misma foto que hemos visto antes, aquí se te está mostrando, te está diciendo quién es, esta es, es esta, la diosa cabeza de león, dónde está la cabeza de león, aquí, efecto, estamos en el mismo ángulo, no hay ninguna diferencia, no es que sea una sombra, esto es, no vamos a Akenatón, a ver, para atrás, Akenatón, ahí está, ese fue el cambio, el gran cambio de Egipto, quizá fue el revolucionario contra los dioses también, el revolucionario contra los dioses, por eso acabó como acabó y había que quitarle del medio porque no interesaba, como ahora mismo, políticos interesados en el negocio, Akenatón era el peor, pues lo de Senmet, pues hay que verlo, hay que estudiarlo y comprenderla, a la diosa del caos, cómo es y cómo se muestra, hay cosas que se nos escapan, pues menos mal que se nos sigue escapando, que siguen apareciendo estas cosas, pero si es la misma esta foto que esta, y no es la misma diosa, no es la misma, el mismo gesto, ni la misma persona que se te está mostrando, la misma persona, el mismo dios o el mismo caos, que es la realidad, que es lo que es esto, no vamos a Akenatón, Akenatón todos los faraones eran perfectos, guapos, fuertes, pues como Brad Pitt, pero un faraón, eran todos, pues vale, llegamos aquí, Akenatón dice, no hombre, no, la perfección, qué coño, eso no existe, aquí hay lo que hacer, la realidad, lo que hay, y aparte vamos a adorar solo a un dios, vamos a quedarnos con Ra y dejarnos de los mil dioses que tenemos, cuidado que había mil dioses como nuestras diputaciones provinciales o nuestras autonomías, dijeron, eh, y nosotros hay que vivimos, si solamente hay un dios, qué vamos a hacer, pues así terminaron, que en término mal, Akenatón, no el poder, que eran los que manejaban de verdad todo esto, él quiso enseñar lo que había y la realidad, y sobre todo el decir, no podemos estar solo en la perfección, en que todos vamos a ser maravillosos, todo vamos a hacer, la realidad existe, es otra, pero la realidad que existe, nos quiso mostrar, no la permitieron, no la permitieron, pues principalmente por los intereses, como siempre, como siempre, pasaba hace 4.500, 4.000 años, pasa hoy, es lo mismo, la realidad nunca te la van a dejar ver, porque la llave de la vida, aquí estamos hablando de la llave de la vida, lo mismo, la cruz de Ang, y pensar lo que pasábamos por ahí, y lo que nos llevaba a la vida eterna, y la manera que teníamos en el viaje, o el código para poder realizar ese viaje, como le pasó a Rancex, en Memphis, tú veías esta estatua y te morías de decir, no puede ser esta estatua, que dicen, bueno, estuvo ciento y pico años, que, dada la vuelta, caída en un lago, echó una porquería, hasta que ya el presidente Nasser, dicen, hombre, no, eso al centro del Cairo, se lo llevan al centro del Cairo, la dieron la paliza del ciclo, claro, para mover una estatua de más de 30 toneladas, como la llevamos, la traemos, la ponen en el centro del Cairo, a los 3 años estaba para tirarla, de la contaminación ni de la porquería, no, ahora no la llevamos otra vez, otra vez se la llevaron, otra vez se les cayó, estuvo en el agua, otra vez metida, hasta que al final la terminaron dejando ahí en un museo, pues una obra que hoy serían incapaz de hacer, con esa perfección, tallar el mármol de esa manera, y con qué, con el cincel de cobre, estamos otra vez en las mismas, pues no, hay gente que se lo puede creer, no, el que lea los libros, por supuesto, pero es que los libros rara vez tienen que ver con la realidad, y aquí tenemos uno de los jeroglíficos más usados en todas las tumbas o en todos los templos, aquí tenemos a dos dioses, según te cuenta el guía, es otra historia, según te cuenta el guía, están aquí enseñándole al faraón y nombrándole faraón y creyendo en él y poniéndole como el dios que era en la tierra, eso es lo que te cuenta un guía, te cuenta un historiador, qué es esto, pero ahora vamos a ver un poquitín más allá, tenemos dos dioses, alrededor del hombre tenemos el ang, la cruz de la vida, y poniéndole unas inyecciones por arriba que parece que lo que le están inyectando es vida, ellos creaban la vida, ellos crearon la vida, ellos se la daban al faraón o se la llevaban al faraón, o a lo mejor es que no tenía mucha pinta de faraón, no llevaba el gorro del alto y del bajo egipto, no, a lo mejor era el hombre, y eran los dioses que le estaban dando la vida al hombre, todo es posible, todo es dependiendo de lo que creas o quieras ver, porque esta es una de las figuras más representadas en toda la cultura egipcia y en todos los monumentos egipcios. Nos vamos a sacar a la pirámide de Zoser, bueno, hacíamos las pirámides así, bueno, hacemos las pirámides, pues bueno, haciendo más tabas una encima de otra y así no se nos van cayendo y llegamos a una altura de unos 80, 100 metros, y bueno, vamos aprendiendo, pero vale, hombre, había mucho que aprender, porque mira cómo se hacían las pirámides, ponemos unas piedras, echamos unos camiones de tierra y eso era una pirámide, dice, coño, que se nos cae todo, déjalo, no echen más, que es lo que hacían, y de repente hacemos lo de Giza, ¿qué ha pasado? De repente estamos haciendo Giza y como te dicen ellos también, no, hombre, no, esto lo hacían albañiles, esto está hecho, nada de extraterrestres, entonces les haces dos preguntas a ese mismo historiador que te está diciendo eso y ya no sabe por dónde salir, es que no hay más, no hay una explicación, no hay explicación lógica ni lógica, que es lo peor. Entrando dentro de una de las tumbas, claro, una de las cosas que ves o que piensas, al entrar dentro de la tumba y te encuentras con el techo donde está la tumba del rey, te encuentras con las estrellas, ¿por qué? ¿se preocupaban de dibujar las estrellas o de grabar las estrellas ahí? A lo mejor es que venía de arriba, venía de las estrellas todo, ¿no? Como ellos pensaban, como han pensado muchos, muchos pueblos desde el principio de los tiempos, que todo viene de arriba, todo venía del cielo, puede ser creencia como el animismo, ¿no? Que se cree en todo, que creen en los animales, en el poder del trueno, en el poder de la lluvia, del animismo, pero estos no eran animistas, no estamos hablando de un pueblo inculto y que tenía miedo o temores de cualquier cosa que ocurriera, estamos hablando de una civilización que incluso hoy en día nos da cien vueltas, ¿por qué dibujaban las estrellas? A lo mejor sí tenían razón en eso. Aquí estamos en Philae, un templo que estuvo bajo el agua más de 70 años, de repente dice no, lo hemos secado alrededor, bajo el agua, había que secar el nilo, sacarlo pieza a pieza y montar el templo de Isis, montarlo de esta manera, perfecto, perfecto, dice, bueno, es difícil, ¿no? Es difícil montar un templo así de que está ahí abajo y de repente lo hemos montado ahí, que me tiro tres años, vamos, el ser humano se tiraría toda la vida para hacer eso, ellos te dicen que se hizo en tres años, pues bueno, estamos viéndolo y dice, joder, ¿cómo puede ir a esta perfección? Con esta gente trabajando y su manera de trabajar, difícil es, pero más difícil es esto, más difícil es Abu Simbel, Abu Simbel estaba a cien metros del agua, hoy construido, pero entonces dice, no, es que está entrando el agua por Abu Simbel, cuando la presa Nasser, cuando a Nasser se le ocurre la gran idea de crear a Swan, la gran presa que va a surtir de electricidad a todo Egipto, bien, la electricidad no se llegó, en el Cairo sigue habiendo los mismos cortes de luz que ha habido toda la vida, en Egipto no hay electricidad, esa electricidad se está vendiendo para el sur de África, todo lo que sale de Swan se vende para abajo, no va para Egipto, bien, y se inundaron montones de templos, que hubo que sacar, moverlos, pero ¿cómo mueves esto? En los años 60, cuando se hizo aquello, que claro, Nasser hace la presa y dice, ya está, me ayudan los chinos, los rusos, y entonces ya me vendo a los americanos, que me dan todo para quitarme estos del medio, los americanos no le dieron nada, Nasser se quedó en una ruina total del país y creó pues la mayor desgracia que ocurrió jamás en Egipto, porque antes el Nilo tenía sus crecidas, que bajaba con sus nutrientes, bajaba con todo, y era el país más fértil del mundo, un kilómetro al borde del Nilo, un kilómetro más, ya era puto desierto, no había más, y entonces, claro, esas nutrientes no venían y se sacaban tres cosechas antes al año, ahora una y malamente está saliendo, de maíz, que era el granero de Roma, fue Egipto, pues hoy no se puede, gracias a la presa, la electricidad se vende al sur de África, no se vende a Egipto, no la tienen ellos, y ellos dicen que Abu Simbel, que era su símbolo, lo cambiaron de sitio, lo cambiaron de sitio y dicen, no hombre, no, hicimos ahí la gran obra, estas son las cosas que dices, bueno, que son increíbles. En los años 60, estamos hablando de que eran grúas con poleas y no había más historias, y hoy lo ves, Abu Simbel construido, perfecto, dice, no, lo mismo que se utilizaba cuando se construyó con sierras manuales, se hizo todo, esto no lo puede creer nadie, que se hizo todo con sierras manuales, con tal, y con eso, con dos poleas y cuatro señores con una escalera de madera, haciendo una obra que hoy sería increíble, sería imposible, hoy sería imposible hacerlo, y moverlo, pues ahí ponemos un nambio con cuatro tablones, movemos esto empujando un poco para allá, y ya lo tenemos arreglado, pues es imposible, esto es lo de Manolo, el de las construcciones, lo de Pepe Gotera y Otilio, no hay otra, y te dicen, no, eso lo cortamos con una sierra de mano, como vas a cortar eso con una sierra de mano, colocarlo, y verlo hoy, que es que no hay una imperfección, está colocado, y a lo mejor es una locura, pues como muchas, y como mi vida, será una locura, pero es que lo que parece, es que estos templos, el mismo que los construyó, los movió, y hay muy pocas imágenes de esto, poquísimo, hay poquísimo, hay 10 o 12 imágenes que son todas iguales, sobre cómo se hizo ese cambio, en los años 60, que se había, se podía recrear, todo se podía recrear, había vídeo, había cine, bueno, vídeo todavía no, había cine, que se podía hacer algo, y hay las 20 imágenes, en todos lados veremos las mismas imágenes de cómo se hizo, y si ves hoy la perfección con lo que está hecho, pues es algo que no encaja, es muy bonito, que es de película, es como si yo he dibujado eso, lo vengo, lo pego, y queda como si no hubiera pasado nada, y al lado lo tenemos, como que nos falta la cara, es que son cosas, pues bueno, sí, no son conspiranoicas, quizá de locura, pero bueno, también hay que poder pensar y dejar siempre, siempre ese margen a la locura, porque si no tenemos la locura, que nos queda en la vida, si nos vamos a creer todo lo que nos cuenten, la Esfinge, pues eso estamos, lo mismo también se hizo cuando la pirámide de Keops, se hizo la Esfinge, se construyó la Esfinge, la Esfinge la tenemos ahí debajo, con todas las erosiones del agua, hace más de 15.000 años, que no era un vergel, que aquello no era un vergel, hace 15.000 años sí, era un vergel y corría el agua por todas las partes, y ahí están las marcas de la erosión, entonces 15.000 años y luego se hizo Keops con 4.500, se nos van mucho los tiempos, las ideas, se nos va mucho porque no nos encajan, no nos encajan, y como siempre, siempre nos dicen lo mismo, es que esto es que es así, esa es la explicación que nos pueden dar, es que es así, no es más porque está escrito que es así, y aquí estamos en los obeliscos, estamos en Luxor, estamos en los obeliscos, ¿por qué todo el mundo robaba? Podía robar lo que fuera de Egipto en aquellos años, en el tiempo desde Napoleón, cuando se empezó a descubrir un poco lo que había, te podías llevar de todo, solo se llevaban los obeliscos, solo se llevaban los obeliscos, dicen, no, los romanos también se llevaron obeliscos, ya, pero ¿por qué se llevaban los romanos solo obeliscos con todo lo que había para llevarse? Que hay el obelisco de la plaza del Vaticano en Roma, todo lo que había, pues ¿por qué se llevaban solo eso? ¿Por qué están en París? ¿Por qué están en Londres los obeliscos? ¿Para qué sirvió un obelisco? Llega la explicación lógica científica, ¿no? Dicen, hombre, era el contacto con el ser superior, con tal, pues a lo mejor es que no era solo el contacto, a lo mejor es que funcionaba, o a lo mejor es que tenía algo para poder llevarse eso o para poder construirlo. De todas maneras, imagínense construir y levantar eso ahí con una cuerda y con unos cuantos tíos tirando. Claro, unos cuantos tíos tirando, dicen, aquellos años, pues ¿qué podía haber en el mundo? Cien millones de habitantes, en todo el planeta, que estaban la mitad en Egipto para hacer estas cosas. Y además no había esclavos, pero estaban con los Tuarek en Mali y estaban que los veías a los Bela Bela, que eran los descendientes de los esclavos egipcios, los Tuarek siempre han sido los cazadores de esclavos, eran los que cazaban esclavos para estos, para los egipcios. O sea, nunca había, todos cobraban, todos tenían tal, no, no, aquí han trabajado esclavos, eso está en la historia. Y en la historia no en la historia que me pone en el libro, en la historia que me contaba el Tuarek. Ellos cazaban a esclavos y los llevaban a Egipto a trabajar. Y los Bela Bela, todavía hay de ellos, hay algunos de ellos, con los ojos totalmente claros y transparentes, descendientes de los esclavos que trabajaron en Egipto. Y así se construyeron las pirámides, se construyeron las esclavos, como solo se puede hacer, trabajando, vas a trabajar ahí a 50 grados, como hay ahora, trabajar a 50 grados levantando y poniendo piedras, imposible, porque primero, porque no hay manera de hacerlo ni de levantarlo. No hay manera hoy de hacerlo. Los colosos de Menom, pues ves esto y dices, pues son realmente, dicen, no, Amenofis III, que está con los dos turbantes de arriba, el del medio, el del Bajo Egipto, el Alto Egipto, y es Amenofis III. Lo que se ve aquí simplemente son seres monstruosos. En los seres monstruosos, ahí vamos a lo mejor a los neflín, a los gigantes, también a ese mundo que nos hablaron de gigantes que se mezclaron con los humanos y a partir de ahí, pues a lo mejor no estamos tan equivocados, no estamos tan locos con eso, a lo mejor hubo algo de eso, no como pensamos, pero a lo mejor de otra manera, sí que hubo, porque desde luego lo que sí que hubo es otra civilización que se mezcló con la humana, o a lo mejor puso a la humana en marcha, o esta humana que había aquí fue muy diferente a la que había en el resto del mundo y a partir de ahí empezamos a avanzar. No basta el siglo XVIII, que es cuando empezamos el XIX, cuando empezó la revolución industrial y ya la fastidiamos del todo. Ya pasamos de 200 millones, pasamos a mil millones de habitantes en el planeta y hoy vamos por ocho mil, o sea que vamos muy bien, vamos cuesta abajo y sin frenos, pero bueno. Claro, lo ves y dices, bueno, ¿qué era? A Menofi se ponía a hacer eso una estatua de 20 metros de altura, 800 toneladas y vamos a ponernos ahí a picar piedra y a colocar porque yo soy el más guay. Pues esto es imposible de hacer, es que es imposible, tiene que haber otra explicación. No sé si la nuestra será buena o nuestra duda será la buena, pero desde luego que una duda tenemos. Porque esto es el Egipto, el Egipto de hoy en día, que cuando ves a un egipcio por supuesto ya te das cuenta y dices, estos no son descendientes de los faraones ni de los que hicieron las pirámides, está clarísimo. Pero esto es lo que había en el mundo en aquellos tiempos, teníamos estas calaveras que podemos encontrar en América, podemos encontrar en muchísimos sitios. Estas calaveras alargadas de las pelis, dicen, no hombre, no, les ponían unas maderas, las ataban con cuerdas y les alargaban el cráneo. Vale, pues volvemos a lo de la bicicleta. Vale, ven ustedes que es que no tienen ni raya en medio, en la división del cráneo, no tienen nada. Esto, por ejemplo, en aquellos tiempos, en los mismos, estamos hablando siempre en tiempos contemporáneos de Egipto. Esto es Tula, la capital de los toltecas, y vemos los gigantes que eso era el techo de un templo, ahí arriba iba como encarnada con Luxor y iba encima un techo. Y vemos a estos gigantes en Luxor, en Tula, y les vemos con esta pinta, esta apariencia, y dice, bueno, vale, mola mucho, pero ¿qué llevan en la mano? Una llave, una llave, una llave de la vida, una pistola láser, si te lo cuenta un historiador, te dirá la llave de la puerta, hombre, y ya está, que llevan el llavero en la mano. Pero, fíjense, todos llevan la llave en la mano. Esto ocurría contemporáneo a cuando estaban construyendo las pirámides. Cuando nos vamos a los Stargate, las puertas astrales, Tiaguanaco, que a partir de ahí se entraba y se pasaba de un mundo a otro, dice, bueno, pues puede ser o no puede ser, o cómo la levantaron en mitad de una esplanada en Tiaguanaco, en Bolivia, y cómo la levantan y un día cae un rayo y la parte por la mitad, en una piedra cae un rayo y la parte por la mitad, la tienen que colocar otra vez y dicen, no, ya no funciona, pues por supuesto que no funciona. Pero las Stargate y todos los cambios de tiempo, pues por supuesto que debieron desistir. No tenemos más que leer el caballo de Troya, estos cambios al tiempo, y a lo mejor los visitantes que no nos vienen, los visitantes nos vienen de otro lado, a lo mejor vienen del futuro, a lo mejor los visitantes que hemos tenido o que debemos de tener, vienen del futuro, que son más capaces que nosotros, aunque es difícil, porque el futuro que les estamos dejando no es para que estudien y aprendan mucho, ¿eh? Entonces en Tiaguanaco, esas caras, esos anteojos, esa apariencia de llevar un casco, esto también es allí en Tiaguanaco, son gente especial, al menos podemos pensar que los monoritos, como le llaman los monoritos, eran de gentes especiales, gentes especiales que estaban viendo o que estaban recibiendo a diario para construir también esas grandes ciudades a 5.000 metros, contemporáneos a cuando estábamos en Egipto. Igual que contemporáneos fueron estas cosas, esto es en Nueva York, el Museo Nacional de Nueva York, cuando encontramos también en Amazonas una pintura rupestre de 11.000 años de hombres cazando dinosaurios. Dice, pues no, pues eso no me cuadra, pues no puede ser, ya no puede ser, pero luego se data la pintura y tiene 11.000 años. Dice, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos mal en cuanto a tiempos, ¿no? Estamos cuando estamos en Egipto, estamos construyendo las pirámides realmente por tiempo, nos estamos encontrando con esto. También con 11.000 años había cosas que pasaban al otro lado del mundo, también había como engendros y embriones, esas son pinturas en la montaña del Yamón, en el estado de Amazonas, también con embriones, gente con escafandras, estamos viendo lo mismo de aquellos tiempos, porque algo ocurrió en el mundo entre hace 5.000 o 10.000 años, algo ocurrió que nos cambió, que nos cambió y nos hizo avanzar. O quizá, mire, esto también es una pintura de allí, también es una pintura. ¿No parece un ser extraño que está inseminando a otro? Pues bueno, otros dirán que es una hormiga con un saltamontes, también, por supuesto, solo hay que creer o pensar o querer ver o querer ver, no, querer ver o querer preguntarnos, ¿no? Querer preguntarnos qué puede ser. Siempre se adoraba, en ese tiempo, adorábamos al sol. Al sol, ¿no? Es que había en Mesoamérica, en Egipto, en todos lados, se adoraba al sol, se hacían pirámides en honor al sol. Estos son los orantes allí, en el estado de Amazonas. Vemos a tres señores orando al sol. Pero, ¿es el sol o a lo mejor es algo brillante que había en el cielo? A lo mejor es algo que brillaba y venía hacia abajo. Tenemos nada más que ver, pues, en el Ramayama hindú, lo mismo, las peleas en el cielo, las luces, la gente que venía de arriba. A lo mejor no están orando al sol, a lo mejor están orando a lo que brillaba y venía. Porque todo es cuestión de pensar lo que son o lo que esperábamos y quién nos daba el conocimiento en aquellos tiempos, ¿no? Ahí es en el Yamón, en la parte de arriba está lo de la pintura de los dinosaurios. Es una zona súper jodida, controlada por la guerrilla ahora mismo, pero bueno. Y estas cosas siguen apareciendo en todo el mundo y además siguen apareciendo, pero de aquellos tiempos, siguen apareciendo de aquellos tiempos. Esto es el Museo de Arqueología de México, también, de hace 2.000, 3.000 años, entre 2.500 y 3.000 años, y ahí tenemos al señor que baja de las estrellas con el casco, con las gafas y con el cohete. Vale, que nos pueden decir que es una avispa torcida. Vale, también lo creemos, lo admitimos. Pero bueno, pensemos un poco, ¿no? Que hay cosas extrañas que todavía nos pueden sorprender. Estas cabezas, esta gente, esta gente que ellos pintaban o hacían o modelaban en barro, lo que estaban viendo o a las gentes que ellos veían o que creían, que eran ver y creían que esto era lo normal. Las cabezas olmecas, lo mismo, son gestos, están con signos africanos, con nariz grande, con labios gordos. Esto está en México y lo mismo también, 2.500, 3.000 años. En esos años que les digo que se movió, que se movió el mundo, que sabíamos de África, que sabían en Mesoamérica de África, que había esto y aparecieron esas enormes cabezas olmecas. Pues eso es lo que les hablo del cambio, de esos tiempos y de ese remeneo o ese, a lo mejor, ese control o esa conexión que hubo en todo el mundo cuando estábamos en pueblos que no sabían que cruzando el río había otra cosa. Y todos adoraban a lo mismo, al señor de arriba o al señor de las luces. Pues a lo mejor es que nos estamos equivocando, ¿eh? A lo mejor es que estamos fallando en eso y no es al que adoraban. Esto también es en el otro lado, esto también es en Indonesia. En Indonesia aparecían las mismas calaveras, los mismos cráneos alargados. ¿Que todos les metían las tablas a los niños para alargarlos? Pues bueno, pues vale, pues lo admitimos que les metían las tablas. Igual ven que no tienen ninguna raya ni ninguna marca, todo de una pieza. Ya nos vamos a Pakal, al rey Pakal, que esta ya es la surdez de la surdez. También, la misma época que estaba ocurriendo lo de Egipto. Tenemos al rey Pakal subiendo del inframundo hacia el mundo real y del mundo real hacia el cielo. Vale, pero ahora vamos a ver al rey Pakal con los pies manejando una nave, los pedales de una nave. La nariz lleva el oxígeno y en las manos lleva los mandos. Pues si ese es el inframundo y ese es el árbol de la vida por el que está trepando, pues que venga Dios y lo vea, si es capaz de verlo y decirnos algo. ¿Que se pueden pensar muchas cosas? Por supuesto, pero por eso mismo hay que pensarlas. Porque si se puede pensar, vamos a pensarlo. La isla de Pascua. La isla de Pascua, en el culo del mundo, ¿a quién se le ocurre ir allí a 3.000 kilómetros de ninguna parte y empezar a hacer Moais? Una isla que tiene 12 por 15 kilómetros, no tiene más, a los dos días de estar ahí estás desesperado, no hay nada, muy bonito todo y estás de Moais y de un lado a otro de la isla y en cuanto te has movido, y entre eso y los Rapa Nuis, que ya no son los que eran, tú los Rapa Nuis de las pelis, maravilloso, jodí, qué guapos, qué altos, la coleta, ya, y cuando les ves los tatuajes y le haces así, y dices, coño, te los has hecho con bolí, es que es así, es que es así, y dices, no, mi señora, todas las mañanas me lo haces, y digo, claro, ya le vale los follavidas, los follavidas Rapa Nuis, ya sabe lo que hay. A ver qué casa es del turismo, es lo que tienen, pero, es que en Pasco hay una cosa muy interesante, hay una cosa muy interesante que cuando ves los Moais, la parte de atrás llevan la especie de falda esta que llevan, tapándose los Moais, tienen una cruz de Ankh, una cruz de Ankh, que es lo que le hace el nudo, y dicen, no, hombre, es la cuerda, que tiene esa forma, y por eso la cuerda del nudo te hace la forma de la cruz de Ankh. Vale, pues vale, pues tendrá la forma de la cruz de Ankh, pero el hecho es que lo tiene, es que había una conexión entre estos que se les ocurre ir a vivir a 3.000 kilómetros de ninguna parte, que te subes al volcán y estás viendo el mundo redondo, y ya no me creo que sea plano, cuando empiezas a ver ya la circunferencia desde arriba, y no hay absolutamente nada, y estos tenían contacto, tenían construcciones hechas, como los incas también, que también fueron contemporáneos de los amigos egipcios, construcciones con las mismas piedras encajadas de la misma manera, y todos sabían cómo se hacían las cosas y a quién había que adorar. Esto es en Baja California, esto es en Baja California, es otra de las cosas también, y está datado en las mismas alturas, estamos hablando de lo que ocurría en el mundo en esos tiempos, lo que estaba ocurriendo, esos gigantes, y luego las personas a la derecha, ya más bajitas, los gigantes con seis dedos, por supuesto, con seis dedos como se dibujan siempre, igual que en los dibujos animados se les pone con cuatro, aquí con seis. ¿Qué eran? ¿O por qué aparecían aquí? ¿O por qué bajaron a esa zona de la tierra? Pues porque había mucha más gente, en esa revolución que les hablo de los 5 o 10.000 años, aquí bajó mucha gente. Esto es una foto que me apareció, que la saqué en Yucatán, tres chamanes invocando a Quechacual, a la serpiente alada, y sale de la... esto es una diapositiva, con lo cual no puede estar trucada. Es una diapositiva en la que sale una serpiente saliendo de la hoguera encima de los tres chamanes, que siempre hemos pensado que eran tres borrachos cantando. Pero la realidad es que luego ves esto, y cuando lo ves en una diapositiva te impresiona más, eso no lo has visto, ¿no? Hasta que lo ponías en la mesa de luz y dices, hostias, esto a ver si va a ser verdad. ¿Por qué es todo lo igual? Pues tenemos ahí una piedra, es la entrada de Luxor, y ahí tenemos una piedra que si la ponemos en piedra cerrada y sin nada, pues eso puede pesar doscientas, trescientas toneladas. Hay que llevarla hasta ahí, ¿eh? Y luego labrarla, y dejarla así, esculpirla, y hay que dejarla así. ¿Quién hacía eso? ¿O con qué? ¿Con cuerdas y con rodillos? Venga, hombre, que nos lo cuenten de otra manera, pero eso era imposible, y dejarla pulida de esa manera, ahí dándole poquito a poco, pues bueno, que tenemos que nos hacía falta, tres mil años para hacerlo, pues a lo mejor, como te decían los incas, ¿no? Dicen, ¿cómo se conseguía ese encaje tan perfecto? Dicen, no, el encaje se hacía con piedra, con tierra y cuero, lijando con tierra y cuero, y ya tenían paciencia, ¿eh? Con tierra y cuero para dejar esto así, ya tenía que ser... Porque es la realidad de lo que ocurrió en Egipto, en la más grande de las culturas incomprendidas a día de hoy, esta es la realidad, nos queda, pues el pensar lo que queramos, cada uno pensar sobre todo, que quede para que lo podamos pensar y tengamos dudas, porque las dudas las podemos tener, pero vamos a Internet a resolverlas, no, no, hay que resolverlas por uno mismo, vas al sitio, lo ves, preguntas, lo estudias, y después, pues tienen más dudas, no tienen ninguna respuesta, esa es la realidad. La realidad que sigue a día de hoy, ahí siguen y seguirán, mientras no lleguen fundamentalistas volándolas, seguirán hasta el fin de los tiempos, nos verán pasar, como dijo Napoleón cuando luchaba contra los mamelucos al pie de las pirámides, es decir, a 4.000 años de historia nos contemplan, tenemos que vencer, no fue por los 4.000 años, porque luego el cañonazo de verdad se lo dieron a la Esfinge que estaba hasta el cuello y el cañonazo se lo dieron ellos, los franceses, pero bueno, vencieron y vencieron, pero no vencieron a la historia, la historia que sigue, aquí sigue, sigue sorprendiéndonos y que nos siga sorprendiendo, por lo menos, dos o tres vidas más, que es lo que merece la pena. Muchas gracias. Pues como nosotros, hemos tenido cinco extinciones, vamos a por la sexta, que casi la tenemos en la mano, terminamos muriendo de éxito, como ha muerto Europa y como estamos muriendo de éxito, estamos muriendo del llegar a un punto en el que solos o con una ayuda de alguien terminamos fastidiándolas solos, porque el problema no es de un lado o de otro, el problema es el hombre, el problema es el hombre que tiene un nivel que nunca tiene suficiente, porque tú fíjate, una persona puede robar 200 millones, tú con 200 millones vives 7 vidas o 7.000 vidas, pero no, quieren más, quieren el qué, el hombre la fastidia siempre, por el poder, por tener más poder. Pero es que ahí está, ¿quién fabrica ordenadores? Cuatro, todos son magníficos informáticos, mañana se acaba el mundo, no hay más ordenadores, porque ¿quién es capaz de fabricarlos? Pues son cuatro, y en una generación esos cuatro ya no están, y ya no tenemos el chip que nos hace falta para hacerlo, eso es lo que al final ha hecho que todo involucione, porque si el señor que te ha dado el chip se va con el chip, dice yo sé hacerlo, porque sí, de los 4 millones que hubiese entonces de personas en todo el mundo, dice bueno, pues ya está, yo sé hacerlo, ¿vale? Cuando se acaban los chips, ¿cómo lo haces? Si ya se acabó el chip, ¿qué hacemos? No hay más tecnología, no hay más nada, pero tú fíjate que si las leyendas son leyendas, pero es que una leyenda siempre se basa en realidades, así es, y eso es lo que hay que entender, no es que tenemos lo de la Atlántida, pues es una leyenda, algo había, o de otra manera, porque lo que contaba Platón, pues imagínate, después de 11.000 años lo que podía contar, de lo que sabía, pero algo pasó, algo se nos fue ahí de las manos, o algo existió, mira, en México, Aztalán, ¿por dónde entraron los aztecas? Por Aztalán, ¿de dónde vienen? No sabía nadie quién eran los aztecas, entran por Aztalán y dicen, ¿y usted de dónde vienen? De Aztalán, Aztalán, Atlántida, ¿de dónde venían? ¿Qué es lo que...? Son esas cosas que en el mundo se van yendo y vamos conectando, si quieres verlo, si no, pues claro, no hay manera. Que se trabaje, que claro, pero que se tallaron, a ver cómo lo iban a tallar eso, si no había maquinaria, como decían, no, solo tecnología, la misma que utilizaron ellos, pues entonces íbamos jodidos, ¿eh? Si es la misma que utilizaron ellos. Hombre, yo pienso que hubo, por supuesto, que hubo un contacto mucho antes de Colón, incluso de los vikingos, hubo contacto entre los dos mundos, todos sabían que existían y todos adoraban a lo mismo, ¿no? Todos hacían pirámides, hace mucho, mucho más tiempo, a Savoy le conozco, en Cuzco le conocí a Savoy, y de verdad, es un tipo que vive muy bien de las subvenciones, eso es así, el Jim Savoy, vive de las subvenciones, y vale, pues busco y encuentro en la selva, ha encontrado estos, es verdad que en la selva encuentras cosas, petroglifos, encuentras historias que no han metido nada aquí, pero hay muchas cosas que encuentras construcciones hechas con cemento, en mitad de la selva, los incas construían a eso, a cuero y tierra, de pulir, según ellos, pero encuentras construcciones hechas con cemento en la selva, que tenían miles de años, hay otro mundo y otra cultura que desde luego no conocemos, pero que hubo conexión entre las dos, entre los dos mundos, por supuesto, entre las dos, estas dos civilizaciones, hubo otras muchas más, igual que evolución, hubo otra en América, diferente a la africana, hubo dos evoluciones, hubo mínimo en el mundo, que no fue solamente la africana, ya se repartieron por todos lados y pasaban aprovechando la bajada de los mares, o por Bering, no, hubo otras evoluciones muy diferentes, otros que hicieron evolucionar, otros eslabones perdidos que se arreglaron en el mundo, siempre son dioses, todos les llaman dioses, y todos cuentan todas las culturas, como en Mesopotamia, y se juntaban con los hombres, se mezclaron con los hombres, se mezclaron o crearon el sapiens, pero sí, puede ser el mismo totalmente, claro, es que no hizo falta que vinieran muchas veces y cada uno, no, no, vino uno, hizo, creó, arregló varios eslabones, porque arregló teníamos poco entonces, entre bajar y coger una manzana, como decían, no, la evolución empezó en África, porque era muy fácil, echabas la mano y coges una manzana, digo, ya, pero es que en África, hasta en la falla del rey, era complicado vivir, que te comías echabas la mano, te coges una manzana y te comías un león, o un dientes de sable, y eso, hombre, tampoco era tan fácil la vida, a lo mejor es más fácil la vida en América, que no había grandes depredadores, que era otra cosa, pero también empezó una evolución que no podemos explicar, ¿por qué? Pues porque nos engancharon en el eslabón a lo mejor, pues seguramente, yo eso no lo doy, ¿que fue el mismo? Pues muy posible que fuera el mismo, ¿para qué vamos a ir dos veces? ¿Para nada? Pues no se va.